Por una remera de la Celeste, te voy a hacer tres preguntas de Uruguay a ver cuándo sabes, ¿estás listo? Dale, dale. La primera, ¿cuál es el jugador con más goles en la historia de la Selección? Luis Suárez. Suárez. Luis Suárez. ¿Cuál es el jugador con más partidos en la historia de la Selección? Luis Suárez. ¡Oh! ¿Es Suárez? No. Ahí, ahí me mataste. Godín. Perfecto, a ver la tercera, si la sabes, ¿cuál fue el resultado de las dos finales que disputó la Selección Uruguaya? 4 a 2 a Argentina y 2 a 1 a Brasil. Perfecto. Acá te damos la remera, ¿qué te parece? Espectacular, el mejor de todos, cuatro veces campeón. ¿Y la quinta se viene? ¿Se viene la quinta, Vanessa? Sí, se viene, seguro.